La fuga de Coldin Desaparecido, se le supone muerto Mayo 1940 No has ajustado los cables Y el indicador de velocidad oscila como un loco Creía haberte dicho que lo arreglaras Lo siento, señor No lo sientas y arréglalo Sí, señor El comandante quiere verle Señor ¿Qué le preocupa? Señor Usted ha estado revisando su avión Sí, señor Lo revisaron esta mañana Si cruzamos el rumbo esta noche, señor Las revisiones que se hagan nunca serán suficientes ¿De verdad? ¿Es eso una crítica? Sí, señor Nuestra tripulación de tierra es muy buena No lo creo, señor ¿Pero qué está diciendo? Acepto que el Magneto esté en mal estado Pero frenos que no frenan Eso es culpa del mantenimiento, señor Es una equivocación Y muy rara Usted se equivoca Yo me equivoco Y ellos también No quiero ir una sola crítica más O caeré sobre usted como una tonelada de rocas ¿Entendido? ¿A qué hora son los ensayos? ¿Vuelas esta noche? Sí ¿A qué hora volverás? A las... Dos horas Ocho y media ¿No me preguntas cómo he pasado el día? Bien Ha sido horrible Los aparatos son malos Y la tripulación mucho peor Luego tuve una discusión con Canog Y ahora tú ¿Sabes? Tu cara es más larga que el túnel, Mercy Porque tengo miedo Miedo por ti Yo también lo tengo Todo el mundo lo tiene en estos momentos Tenemos que adaptarnos Quiero que hables con papá No Habla con él, Simon No, no pienso hacerlo Por favor No lo haré Cati Necesito encontrar más apoyo de tu parte Siempre que estoy arriba No dejo de pensar en ti ni un momento Pienso En todas las cosas que me rodean Y no puedo concentrarme Papá dice que no debes realizar esas operaciones Pues se equivoca ¿Sabes cuál es el promedio ahora? Diez esposas o novias del escuadrón Tienen a sus esposos o novios desaparecidos o muertos Sí Lo sé muy bien Pero yo no moriré Simon Por favor, escucha a papá Está bien, le escucharé Pero no te prometo nada Toma Llegarás tarde Buena suerte ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, señor Baxter ¿Está el señor Devenish? Le está dando vuelta al vino, señor En la bodega Le acompaño Conozco el camino Gracias, Baxter Buenas noches, Simon Hola, señor ¿Dónde está Kathy? La he dejado en la iglesia ¿Quieres tomar una copa? No, señor ¿Vas al otro lado esta noche? Sí Ya Kathy Quiere que hable contigo Algunos corchos de estas botellas se han podrido Es una lástima No es fácil Señor Hablar contigo, Simon Ella no te comprende Y yo tampoco Kathy quiere que deje los bombarderos Y no es posible No pienso dejarlos Prueba este vino El otro día estuve en el Ateneo Y hablé con el primo Percy Hablamos sobre los bombarderos Dice que cualquiera podría derribarlos Y él debe saberlo Es vice mariscal Esas máquinas son fáciles de derribar, ¿verdad? Es un riesgo Es un maldito desperdicio de vidas jóvenes Llevas casado con Kathy dos meses No le has dado muchas oportunidades Si cree que no, me preocupa Kathy Se equivoca Le pedí a Percy que estudiara tu experiencia Estás muy bien considerado ¿Y se le ocurrió una idea? No Espera un momento Te está ofreciendo un trabajo Continuarás en la RAF En la unidad de Apeibon Probando aviones No, señor Piénsalo un momento Alguien como tú Que tiene más cerebro que la mayoría Tiene la responsabilidad de hacer que esas máquinas sean utilizadas con la máxima eficacia No, lo siento Prueba el vino ¿Es bueno? Sí, mucho El... El otro día se me ocurrió que... Yo no conoceré el resultado Señor De la guerra Puede que yo muera antes de que haya terminado Bueno El día que me vaya Quiero dejarte un buen vino Le he dicho a Baxter que le dé vuelta cada siete meses La FIT del 35 Magnífico ¿Será néctar en... 1950? Si la guerra continúa en el 42 Prueba el Chateau Petrus del 34 Los conocedores arrugan la nariz ante él Pero se equivocan Es un vino importante Procura que Baxter mantenga siempre la bodega a la misma temperatura No dejaremos que esos malditos unos cambien nuestra forma de vida ¿De acuerdo? De acuerdo ¿No cambiarás de opinión? No, señor Siempre supe que rehusarías Pero prometí hablar contigo Simon, el problema con las mujeres Es que no comprenden Que los hombres se vayan a la guerra No lo entienden Ni lo entenderán No, señor ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Borris! Capitán. ¿Has revisado las armas? Sí, señor. ¡Borris! Capitán. Quiero decirte algo. Adelante. La última vez que te vi me pareció que todo el viento olía alcohol. ¿De verdad? Si averiguo que estás bebiendo ahí atrás, te enfrentarás a un consejo de guerra. No me digas. Sí, Tom, te lo digo. ¡Salud! Te has vuelto muy cabezota. Será mejor que te controles. Para tu información, capitán, yo jamás bebo. ¡Juego a este gol! ¡Juego a este gol! ¡1-6-0, capitán! ¡1-6-0! ¿Qué dijo Holman en las instrucciones? Que los alemanes habían movido sus baterías al oeste y que nos las encontraríamos en Mulheim. Pues vamos a por ellas. A la orden, capitán. ¡Juego a favor! ¿Pulso? ¡1-8-0! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Morris! 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 ¿Qué ocurre? Aquí todo está bien. ¡Infórmame sobre Morris! A la orden, capitán. ¿Cómo se encuentra Morris? Capitán, me escucha. ¿Cómo está Morris? ¿Qué le ha pasado a Morris? ¡Dougal! ¡Dougal! Está muerto. ¿Dónde está esa batería? Estamos en curso. No puede estar muy lejos. ¿Crees que los jefis tendrán baterías antiaéreas aquí? Sí, creo que sí. Pero nunca te fíes de un crau. ¡Fuera! ¡Saltad! ¡Fuera! ¡Faltad! 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 ¿Saben dónde estamos? Será mejor que te vayas. Sí. Tenemos que esconderlo. Pero primero te sacaré de aquí. Trataré de dejarte a cubierto, ¿de acuerdo? Sí. ¡Arriba! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Papá, ¿qué ocurre? El comandante ha venido a hablar contigo. Está muerto. No lo sabemos. Nadie vio caer el avión. Creemos que saltaron en paracaídas. ¿Dónde? Sobre Alemania. ¿Cuándo sabremos si ha sido hecho prisionero? Suele tardarse dos o tres semanas. ¡Dios mío! 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 en estas condiciones. ¿Has averiguado nuestra posición? Sí. Esto es Hamborn. Está a 20 o 30 kilómetros de Essen. No conseguiré llegar hasta allí. Y tú lo sabes muy bien. Solo es una torcedura. No lo creo. Estás ante un inválido, capitán. Dame el compás. No te abandonaré. No te abandonaré. Hablas igual que Betty Graybol y Cary Grant. Igual de Cursi. ¡Usa tu cabeza! Tenemos que buscar una granja para escondernos allí. Necesitamos comida. Trataré de buscarla. ¡No escuchan! Estamos en Alemania. Tengo que intentarlo. No hagas ruido. Bueno, yo tengo que irnos en governing el canal. ¡No! ¡No escuchan! ¡Gracias! 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 Padre. Padre, habla mi idioma. Soy un piloto inglés. Necesito ayuda. ¡Váyase! Escuche, tengo un compañero... ¡Váyase! ¡Suscríbete al canal! ¡Váyan te tenho squid al Bottom Seollen! Completo sobre el Señor del Señor de Jesucristo. ¿Lego membro en el santuario de Jesucristo de Santo Estado? Corpus Domini Nostri, Jesucristi. Corpus Domini Nostri, Jesucristi. Corpus Domini Nostri, Jesucristi. Mi compañero está mal herido. Váyase, me está vigilando. Corpus Domini Nostri, Jesucristi. Corpus Domini Nostri, Jesucristi. Corpus Domini Nostri, Jesucristi. Corpus Domini Nostri, Jesucristi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hablen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alto! 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 ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! 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 ¡Bájame salir! ¡Alto! ¡Abran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las esposas! ¡Las esposas! ¡Las esposas! ¿En qué estado viene? Estaba bastante bien, pero se metió con los de la Gestapo. ¿De verdad? Según parece, puso a la Gestapo en verdaderos apuros. Otro Buscalíos de la RAF, ¿no? Sí, señor. Fróteme el hombro, Tom, ¿quiere? Lo malo de los chicos de la RAF es que ellos viven con gran temeridad allá en los aires. La heroicidad es parte de ellos y quieren que todos seamos iguales. Son como esos escolares que gritan al entrar en clase para poder disimular sus nervios. Y eso no me parece ser un buen soldado. No, señor. Está bien, gracias. Dígale que le veré a las nueve si es que se ha recuperado. Bien, señor. ¿Cómo se llama? Carter, señor. Teniente de vuelo Simon Carter. Investigación. Sí. Unleveja. 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 Trueno nada. Unleveja. 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 ¿Tiene usted muy buen aspecto? Hoy me siento mejor. Gracias, señor. Siéntese. ¿Usted es Carter? ¿Se metió con los de la Gestapo y se lo hicieron pagar, eh? Sí. Afortunadamente no tenemos trato con ellos. Estamos en la Wehrmacht. Son tipos bastante razonables si uno no les provoca. Espero que usted descanse y haga algo útil durante su estancia aquí. No pienso descansar. Me largaré de aquí lo antes posible. ¿De veras? Ya hablaremos de eso. Escuche, Carter, tenemos que llevarnos bien con ellos. ¿Llevarnos bien? Sí. Los alemanes son tipos graciosos. Nos tratan con corrección profesional, aunque esa corrección sea opuesta a la nuestra. Son buenos si uno no se mete con su particular clase de integridad. No estaré aquí para estudiarlos en profundidad, señor. Decía que... Son bastante justos si uno no trata de insultar su inteligencia con intentos de fuga. Porque si no, se convierten en animales. Ya me he dado cuenta, señor. Sin embargo, usted ha decidido que intentará escapar en la primera oportunidad que tenga. Sí, lo haré. Hemos confeccionado una lista de salidas, Carter. Pondré su nombre en ella. Tendrá usted toda nuestra ayuda. Puede que en junio del próximo año. ¿El próximo año? Las fugas de este campo serán minuciosamente planeadas y ejecutadas. Le ordeno que no se arriesgue usted ni a sus compañeros fugándose solo. ¡Carter! ¿Está claro? Me llamo Carter. Le vi ayer noche. ¿Ya está mejor? Sí. Eddie Warham. Encantado. ¿Le estoy molestando? No. Piensa escapar, ¿verdad? Mira, ¿a dónde va a ir? ¿A Suiza? ¿Lo tiene organizado? ¿A qué escuadrón pertenece? Yo soy del 149. Lo que necesito es vino y mujeres. Con las mujeres me conformaría. Eso es lo peor de aquí, que no hay mujeres. ¿Tiene alguna amiga? No, estoy casado. Hace dos meses. ¿Dos meses? Sí. Es muy duro. Ah, es peor para ella. Son más fuertes de lo que parecen. No, Kathy no. Jamás aceptó la idea de que yo luchara en la guerra. Mi mujer ha estado muerta de miedo desde el principio. Por eso tengo que salir de aquí. Bueno, hágalo bien. O le matarán cuando salte el muro. ¿Cómo ha planeado el mayor Talby su fuga? No, 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 no... No, 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 no... Cuidado! ¡Vamos, Houston! ¡Vamos! ¡Ahora, tira! ¡Aquí aquí hay que ganar tu balca! ¡Aquí aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Puedo dejarle un balón, ¿no? ¡Déjamelo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, tira! ¡Aquí aquí hay que ganar tu balca! ¡Aquí aquí! ¡Vamos! ¡Aquí aquí hay que ganar tu balca! 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 ¡Vamos, Juli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos, Juli! ¡Ahora! 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 ¡No! ¿Pero qué hacemos aquí pagados? ¡Vuelta, rey! 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 Pero lo ha hecho dando círculos Le han capturado a ocho kilómetros de nuestra entrada Pero no solo es usted estúpido, es también un hombre peligroso Usted fue capturado en las afueras de Essen el día 21 Por la Gestapo y escapó Fue capturado de nuevo y traído a Otenlager el día 22 Y escapó No solo es peligroso y estúpido, también es violento Hay otros parecidos a usted en nuestros campos de prisioneros Y hemos encontrado una solución para ellos No me deja otra alternativa que enviarle a Oflac VII C Y ese campo no le gustará Se trata de un campo de prisioneros especial, del que no hay forma de escapar Y a donde usted será enviado, a Coldis Llévenselo 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 Gracias.